Aquí continuamos en De Mañana y tenemos un interesante tema central a propósito de las medidas e iniciativas tomadas por el gobierno de Donald Trump. Y escuche bien, es que anuncian restricciones de visas a mujeres embarazadas. El gobierno estadounidense anunció este jueves nuevas restricciones de visa para el turismo de maternidad, en el que las mujeres viajan a Estados Unidos a dar a luz con el fin de que sus bebés tengan la codiciada ciudadanía estadounidense. Las autoridades consulares no le darán visa a una mujer si determinan que ella está visitando Estados Unidos exclusivamente para dar a luz, según normas publicadas en el diario oficial del gobierno de Estados Unidos. Las mujeres extranjeras tendrán que demostrar que están viajando al país norteamericano por una razón médica específica y no meramente para tener al bebé. Cuando las autoridades consulares consideran que una mujer solicitará visa o viajará a Estados Unidos con el objetivo de que nazca su bebé, se le dará un trato similar al de cualquier persona extranjera que llegue a atenderse médicamente. Y las mujeres tendrán que demostrar que vienen para recibir tratamiento médico y que tienen dinero para pagarlo. Escuche bien. Considera usted que la calidad del... Bueno, esa es el planteamiento del tema central. A propósito de que nosotros conocemos casos de mucha gente que le interesa y que se va a Estados Unidos a tener sus bebés para el codiciado pasaporte norteamericano. Ciertamente que Estados Unidos tiene todo el derecho de tomar medidas, cosas que yo le extrapolo a República Dominicana y no las tomamos. Y que debe de tomarse siempre en cuenta que al fondo son un tanto explícitos de qué manera usted puede ir de forma... ...cuando esté embarazada y viajar a Estados Unidos a plantear a lo que va. República Dominicana en este caso, yo me pregunto, nadie le pone control a las paturientes. Tú hablabas, Julio, que ayer... Bueno, ayer una jovencita, una adolescente haitiana de 16 años, dio a luz en la jardinería del hospital de Pedernales. Aguantó ahí sentada en un banco, dice la persona que estaba narrando. Y luego se aplastó y dio a luz un bebé sano de 7 libras. Bien, este problema de las parturientas, de las mujeres que se van embarazadas a Estados Unidos para dar a luz allá, no solamente de este país, eso pasa con todos los países de Centroamérica y otras latitudes, de otras naciones. ¿Qué ellos plantean? Ellos plantean, nos ha provocado un problema, una problemática, un drama humano. ¿Por qué? Nosotros estamos regulando la inmigración ilegal, los padres son ilegales, pero los niños que nacen aquí son legales, de acuerdo a nuestra Constitución. Y están recibiendo estudios, están recibiendo todas las atenciones de Estado. Entonces, recuerden ustedes... No, sobre todo, en el caso de la nacionalidad. En el caso de la nacionalidad, no. Pero sí tienen derechos humanos que le favorecen, como la atención médica y todo. Entonces, ¿qué sucede? Que vino el proceso de dividir a los padres de los niños. Y muchos padres fueron deportados a su país de origen, pero los niños quedaban en Estados Unidos. Y eso ha creado un drama humano. Viene entonces la razón para que el gobierno de Donald Trump prohíba que mujeres embarazadas ingresen a Estados Unidos con el único objetivo de dar a luz en territorio norteamericano. Mira, hay un aspecto importante que hay que resaltar. Y Francis decía algo de ese derecho fundamental de ofrecerles, de garantizarles salud a un ciudadano. Pero dice, en el informe, en las declaraciones que daba el departamento de prensa de Estados Unidos, de manera oficial, que a las damas, a las mujeres, escuchen bien, que se defina o que se determine que el interés principal fue ir a dar a luz a Estados Unidos, se le dará un trato normal. No como el que se le da cuando una dama está embarazada, que hay mayor, vamos a decir, mayor apoyo o mayor soporte en lo que tiene que ver con salud. Deberán pagar los gastos médicos y se le negará la visa. Ahora bien, porque aquí no aclara, no dice, cuando sí se da que ya la persona tiene la visa y que entra a Estados Unidos de manera normal, se le cancelaría el visado luego de que se determinó que esa persona fue exclusivamente a dar a luz allá. Entonces, otra serie de cosas que vendrían o que caerían por defecto, que entiendo yo que deberá definir el gobierno de Estados Unidos en torno a estos casos de ir a dar a luz allá. Me parece muy buena la medida. Lamentablemente, no sé, a veces las personas tenemos una visión diferente de las cosas, porque si usted es dominicano y usted vive en República Dominicana, ¿por qué tiene usted que ir a Estados Unidos? ¿Por qué tiene usted que ir a Europa? ¿Por qué tiene usted que ir a otro país a dar a luz o a concebir? Es por las garantías económicas o el codiciado pasaporte norteamericano, como dice Trump. O sea, regular, eso está excelente. Y ahí podríamos venir acá a nuestro país con lo que se da. Y lo que hablábamos ahorita con el invitado Ramón Antigua, de lo que está sucediendo en República Dominicana y la cantidad de niños haitianos que nacen en nuestro país y el presupuesto o la parte importantísima del presupuesto que se va en salud y en mujeres haitianas embarazadas que vienen a dar a luz a la República Dominicana. ¿Podría el gobierno dominicano de alguna forma tomar esto como ejemplo y tomar medidas para que nosotros regulemos de una forma más severa el hecho de que vienen cientos y miles y miles de parturientas haitianas a República Dominicana a dar a luz? ¿Podríamos nosotros o el gobierno dominicano tomar esto en cuenta? Yo creo que sí, que debiera tomar 50, porque la cuestión que tenemos nosotros es totalmente distinta a la de Estados Unidos. Es una carga humana de un pueblo que está pasando vicisitudes que no podemos negar, que es una condición humana, que es una condición humana la de salvar la vida de cualquier forma, que pone entonces en juego todos los derechos. Ahora, humanamente, República Dominicana no puede cargar con el costo que eso representa en cantidad y en condiciones. ¿Cómo garantizarle la dignidad humana a una persona que está desprovista de trabajo, de educación, de una serie de cosas que le ha faltado desde su país? Y eso es lo que está llegando a República Dominicana, despavorido. Y el Instituto Duartiano, el presidente del Instituto Duartiano, decía que si toman en cuenta lo que decía el ex jefe de la minustad en Haití, son hordas humanas que vendrán a República Dominicana buscando su asistencia. Entonces, nosotros no estamos en condiciones ni económicas, ni sociales, ni culturales para recibir una avalancha de sentimientos. Pero no hay nada en el sentido del tema migratorio que nuestros países te hacemos. ¡Nada! ¡Nada!